Me mira decente, me excita caliente, me llena presente, me busca urgente, me olvida demente, me besa reciente. Sé que en el fondo de un vaso se ahogan mis penas, mientras danzan valientes, nacen las hojas del árbol que ya es primavera, y hasta el invierno lo siente. Ya no hay conejos que salgan de las madrigueras, solo chisteras ausentes, atardeceres dorados cubiertos de mierda, y musas intransigentes. Y al final, tantas fuerzas para dar, contra el muro de siempre, y al final, me consuelo con pensar, que somos tan diferentes. Desnudar con violencia la verdad, de esos labios de serpiente, que envenenan la mente, intoxican el aire y no dejan pensar. Pasado, depende, futuro, me convence, caricias, me ofendes, me jodes, me arruinas, me mientes. Es frecuentar, cada noche en mi mismo bar, en busca de algo indecente, y olvidar, esa ruina de don Juan, que hizo de mi alguien corriente. Soledad, aquí no te dejo entrar, mientras más cerca más dueles, no soporto sentirme otra vez un esclavo de mi libertad. Y mi fe en lo divino, no sé dónde está, ha debido largarse con mi humanidad. Que ya no aguanto, tantos días amalancado en el mismo agujero de siempre, animal encerrado entre estas cuatro paredes. Y si salgo y no te veo, este invierno, me pudre por dentro, me pudre por dentro. No hay luna que me señale por dónde tirar, pa' engancharme a tu aliento. Y si salgo y no te veo, este invierno, me pudre por dentro, me pudre por dentro. No hay luna que me señale por dónde tirar, pa' engancharme a tu aliento. Te llamo, frecuente, tú pasas, siguiente, destino, suplente. ¿Por qué coño nunca me entiendes? Y al final, tanta vuelta para dar, contra el muro de siempre. Y al final, me consuelo por pensar, que somos tan diferentes. De dudar, con violencia a la verdad, de esos labios de serpiente. Envenenan la mente, intoxican el aire y no dejan pensar. Y mi pelo divino ya sé dónde está. Se fue de borrachera por tu vanidad. ¡Que ya no aguanto! Tantos días apalancado en el mismo agujero de siempre. Tan imán enterrado entre estas cuatro paredes. ¡Y no aguanto! Las promesas que se rompen y lo dejan todo pendiente. El recuerdo de esas piernas, de cánido, de algún diente. Y si salgo y no te veo este invierno, me pudre por dentro, me pudre por dentro. No hay luna que me señale por dónde tirar, pa' engancharme a tu aliento. Y si salgo y no te veo este invierno, me pudre por dentro, me cago en su muerto. No hay luna que me señale por dónde tirar, pa' engancharme a tu aliento. No hay luna que me señale por dentro.